Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya listos para la sesión de este día? Bueno, ¿me confirman el sonido por favor? Para verificar si se escucha bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión respectiva. Y pues ahí les recuerdo que les mandaron un mensaje en WhatsApp y la persona que nos da seguimiento de parte de inglés corporativo. Él pues ahí colocó quiénes estaban pendientes de exámenes y quiénes no, ¿verdad? Bueno, recordemos de que hay que hacer los laboratorios que no son simplemente que tres o cuatro preguntas, ¿verdad? En otros cursos preguntan este veinte y hasta cien, ¿verdad? Cuestionamientos. Entonces, creo yo que dos preguntas, cuatro preguntitas es fácil. Entonces, ahí ustedes ya saben, ¿verdad? El que debe, todavía estamos a tiempo, vamos a comenzar una siguiente, digamos, semana, por decir algo, periodo, ¿verdad? Pero en sí son sesiones. La siguiente sesión realmente, o sección, perdón, es la sección dos, ¿verdad? En la sección dos comenzamos a ver lo que eran las referencias, ¿verdad? Y ya las vimos que es bastante útil. Y hoy vamos a ver una función que es parte de una familia. Y esa función se llama función buscar. Miren, en Excel, este, una de las principales situaciones es saber buscar datos. Y muchas personas realmente, este, les cuesta un poquito, ¿verdad? Pero hay varias maneras de buscar datos y hay varias funciones para buscar datos. Y a veces te complicas con una función compleja y avanzada y cuando puedes sacar el trabajo con una sencilla, pues. O al contrario. Entonces, la que vamos a ver ahora es la función buscar, nada más. Esta es parte de una familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la función buscar? Mira, la función buscar realiza una búsqueda. Y en base a esa búsqueda, ya sea por fila y columna. O sea, te puede devolver un valor dado. El valor dado, entendemos que está en una referencia, en una celda, ¿verdad? En ese sentido, pues, vas a interpretar qué es lo que buscas y dónde lo busca. Por ejemplo, les mandé un archivito que se llama, bueno, se llama función buscar. Bueno, entonces, esta es parte de las funciones de búsqueda. Parte de las funciones de búsqueda. La primera, buscar tiene dos usos, por decir algo. Pero realmente, en el fondo, lo que hace es buscar. Buscar, busca un dato en un vector, columna o campo, o en una matriz. Y lo único que te pide buscar es así, mira. Tienes que darle un dato a buscar. Pero previamente, ese dato a buscar, que se va a llamar campo clave, tiene que estar ordenado en forma ascendente. Aquí está la nota, mira. Dice ordenar de menor a mayor o ascendente el campo clave de búsqueda para que la función buscar funcione. Si no, no te va a dar el dato que buscas. Y vamos acá con varios ejemplos, mira. Venís y tienes una data, mira. En esta data, puede ser pequeña o considerablemente más grande. Y esta data tiene, pues, estos campos, mira. Tiene cinco campos en el que hay diversidad de datos, ¿verdad? Alfanuméricos y numéricos. Entonces, vamos a tener acá, mira, que el valor, el campo clave decidido para la búsqueda es el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces, el nombre de la persona, lo primero que tengo que hacer yo antes de comenzar a trabajar con la función buscar es, pues, ordenar esta data. No es tabla, es una apilación de datos. En otras palabras, es un rango de datos. Y esto lo vas a ordenar, datos, y mira, ordenar en forma ascendente, mira. Si le das al revés, forma descendente, no te va a funcionar. Tiene que ser en forma ascendente, de la a la z. El campo, nada más, ¿verdad? Lo demás puede quedar así. Bueno, entonces venimos y decidimos que el campo que está en amarillo va a ser nuestro campo clave. Entonces, acá hemos hecho un pequeño formulario de búsqueda. Yo le voy a dar el nombre y él me va a encontrar la edad, me va a encontrar el grupo, me va a encontrar la nota de la persona y el estatus, ¿verdad? Bueno, entonces, la sintaxis de la función buscar es, le das el valor dado, le decís dónde va a ir a buscar ese dato, eso se llama vector de comparación, y le vas a decir después qué resultado crees que te dé. Por ejemplo, vamos a darle, Sofía, estos nombres que están acá deben ser valores únicos. Cuando estás ocupando funciones de búsqueda, por lo general, 99.99% deben ser valores únicos. No puedes tener dos Brian. En todo caso, te encontraría uno y el otro ya no. Pero las funciones de búsqueda son sobre valores únicos. ¿Estamos? Bueno, entonces venís y le pones Sofía aquí. Ahora, si querés hacer esta lista para que nadie escriba Sofía con Z, ¿verdad? Diferente a como usted, pues te venís a datos, mira. ¿Verdad? Validación de datos. Y acá donde dice lista, marcas la lista de nombres, ¿verdad? Como son únicos, no vas a tener que preocuparte que la lista se duplique, ¿vale? Y aquí ya tenemos esto, mira. Chévere, todos los nombres acá en un despliegue, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar Candy. Mira. Bueno, en donde dice edad, pues quiero la edad de Candy. Candy, si te das cuenta, Candy está en la celda, en la fila 6, mira. Y en diferentes columnas, B, F, etc. Entonces vamos a poner, sí, mira, igual. La función buscar, mira. Esta es la familia de la buscar, mira. La buscar, buscar H, buscar V. En otros Excel está la buscar X, ¿verdad? Pero vamos a ir acá, mira. Hay que saberlas todas. Buscar. Clic. Valor buscado. El valor buscado, pues es el nombre que te están dando arriba. Le das clic. Es la celda, ¿verdad? Bueno, este punto y coma, el valor, ese, ese nombre que te están dando es el valor buscado. El vector de comparación, o sea, dónde están los demás nombres. Venís y marcas en dónde están todos los demás nombres. Candy, por supuesto, debe estar ahí, ¿verdad? Punto y coma. Y ahora te dice el vector resultado. Ok. Vector es un campo o una columna, como querrás decirle. Entonces me están pidiendo a la par la edad. Entonces, por lo tanto, yo el vector de resultado es la edad. Marcas la edad. Entonces la función no cuesta. Si te das cuenta, es así, mira. Le das Enter y ahí te devuelve que Candy tiene 15 años. Entonces la función buscar, le das el nombre. Le decís dónde va a ir a buscar los nombres. Es en el mismo campo que elegimos de búsqueda. Y el vector de resultado es la columna o el campo que te están pidiendo o querés traer o mostrar. Ok. Veamos. Hoy me pide el grupo. Ponemos igual. La función buscar. El valor buscado es el nombre. Hago alusión a la referencia I6. Punto y coma. El vector de comparación es los demás nombres a donde está incluido Candy. Punto y coma. Y el vector de resultado, pues es el dato que me piden. En este caso es grupo, mira. Entonces, en pocas palabras, marcas, te dan el nombre a buscar. Marcas el campo donde están los nombres y marcas el campo donde están los datos. Si te fijas, yo no tomo la cabecera. No es necesario. La cabecera solamente te dice la cabecera de los campos, ¿verdad? Solo te dice el campo. Vaya, mira. Sí, mira. Ahora vamos a poner igual. Vamos a dar la nota. Función buscar. Me dan el nombre. Valor buscado. Punto y coma. Es parte del campo de los nombres. Punto y coma. Y que me piden ahora el vector de resultado es la nota. Clic. Y cerras comillas. Paréntesis siguiente. Nota, mira. Ahora, si te das cuenta, yo no estoy anclando la I6 a donde está Candy. Pero puede ir a clara, ¿verdad? Si yo la anclo y le pongo F4, pues está bien, ¿verdad? Pero como no voy a mover más datos de los que me están preguntando, quiere decir, ¿qué estatus sería el último? Igual, buscar. Valor dado es el nombre. Punto y coma. El vector de comparación. O el nombre lo voy a buscar en el estado de nombre, ¿verdad? Punto y coma. Y me están pidiendo el estatus. Marcas esto. Cerras paréntesis y enter. ¿Verdad? Entonces ya tenemos a Candy y todos los demás datos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si Candy ya no tiene 15 años y no quiere 18 y cambias un dato, pues te lo actualiza en la búsqueda, mira. Venís y cambias un nombre. Como ya están las fórmulas construidas, la fórmula de función de búsqueda, perdón, mira, ya está. Y como aquí no se va a mover nada, no es necesario que yo haga anclamento, mira. Entonces venimos y pasemos a Ramón. Aquí, mira. Mira, Ramón 24, C, 10 y aprobado. Ok, mira. Ahora, entonces venís y acá me pide una situación. Dice que debo agregar a Zoila, pero antes de agregar a Zoila, será preguntar, ¿estamos bien? Hemos entendido la sintaxis de buscar, hemos entendido que vas a elegir un campo búsqueda y ese campo lo vas a ordenar, por eso lo puse en amarillo, y lo ordenás en ascendente porque, ¿qué pasa si yo lo ordeno al revés? Mira, en descendente, Ramón, encuentra a Ramón, pero no te da los datos de él, mira. Él se perdió acá, ¿verdad? Se perdió la búsqueda, entonces tiene que estar en forma A, Z. ¿Estamos entendidos? Bueno, vos vas a tener un cuadro, acá. Por lo menos tienes que tener, bueno, la verdad es que vas a tener una matriz de datos, al menos varios campos, ¿verdad? Vas a elegir un campo clave para la búsqueda. Ese campo clave o llave o de referencia no debe estar con los valores repetidos. Por ejemplo, Sofías, no pueden haber dos Sofías ni dos Roxanas, son valores únicos, ¿verdad? Los demás datos sí se pueden repetir, no importa, pero como en tu vector va a ser valor único. Vector es un campo. Por ejemplo, el vector grupo contiene, si te fijas, todos esos valores. El vector grupo o campo grupo contiene 11 valores. El vector nombre contiene 11 registros. Ahora, matriz se le dice cuando son varios campos unidos. A eso se le llama matriz. Realmente matriz es de dos campos en adelante. Solo un campo es un vector. Este es un vector, nombre. Nota es otro vector. Entonces, si iba y ya todos estos unidos es una matriz. Entonces, vamos a incluir a Sofía, fíjate bien. Sofía, perdón, a Zoila, mira, aquí dice agregar a Zoila. Entonces, vengo yo y me voy al final. Si te vas al final y agregas a Zoila, ¿verdad? Y le pones, yo le voy a poner los datos de Ramón, mira. Realmente los datos no importan tanto, sino que la instrucción de buscar, vaya, mira. Y Zoila, aunque yo le haga el cuadrito y todo, este, mira. Zoila, de casualidad está en la Z, pero ¿qué tal si yo vengo y comienzo a buscar a Zoila? Ojo, como le diste validación de datos para que te diera la lista, Zoila no está. Ya te voy a decir por qué. No está porque la lista tiene una cobertura, mira. Y llega hasta Sofía. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aumentar la cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, acá tienes que decirle que va desde, bueno, la marcas nuevamente. Incluís a Sofía, a Zoila, perdón. Vaya, ahí sí te va a salir. Y te va a funcionar, mira. Vaya, pero pongámosle, si te das cuenta, Zoila tiene veinticuatro años, pero aquí me dice veinte, veinte. Ajá, pero ¿por qué? Porque no está incluida en el ordenamiento. Recordá que tu ordenamiento es un soro, o sea, pasa sobre esto una rutina de ordenamiento, Excel lo hace. Pero si no lo incluís, si no lo realizas, ¿Qué pasaría? Posiblemente no, o te lo incluía, ¿verdad? Entonces, tenemos que desordenar y ordenar nuevamente, mira. Entonces, si haces eso, te lo puede reconocer. Bueno, ahora, Zoila se va a llamar, no sé si tenemos a Juana. Juana. Mira, Zoila se llama Juana ahora, y yo aquí voy a buscar a Juana. Mira, Juana tiene veinticuatro años. Realmente, Juana no está, sí está en el estado, pero no la está reconociendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar, mira. O sea, que cada cambio que hagas en el vector de búsqueda, el vector de búsqueda es el valor de búsqueda, o sea, en el campo búsqueda, cada cambio que hagas acá, tienes que ordenarlo, ¿verdad? Para que te lo pueda buscar. Vamos a ponerlos en normal. Entonces, lo que vos puedes cambiar es cualquier dato que no es, que no forma parte de tu campo de búsqueda. Por ejemplo, vaya, a Juana, mira. Mira, a Juana yo le puedo poner treinta y un años y va a cambiar. A Dani le puedo poner treinta y ocho años y no hay ningún problema, mira. Si yo escribo Dani, me lo va a dar. Pero lo que no puedes cambiar es, por ejemplo, en vez de Dani, vas a poner Moisés, o sea, Moisés, venís y acá te vas, quizás te salga en la lista, pero no sé si te va a salir, mira, treinta y ocho, treinta y dos, mira, porque Moisés, en orden alfabético, en parte de los nombres, está mal ubicado. Entonces, si haces un cambio en tu campo clave, tienes que volver a ordenar. Si incluiste, tenés que volver a ordenar. Si borras, tenés que volver a ordenar. O sea, cada cambio que hagas en el campo clave, tenés que volver a ordenar. Si no haces cambios en el campo clave y en los demás sí, no hay problema. ¿Estamos con eso? Entonces, lo tedioso de esta cosa de buscar es que si has tocado tu campo clave, tenés que ordenar. Ese es el problema. Pero mientras no toques tu campo clave, que es el nombre, puedes hacer millones de cambios si querés en los demás datos y siempre te va a agregar. Ok, en otras palabras, campo clave, si lo editás, a ordenar. Si borras, a ordenar. Si adicionás, eliminar. Si has ocupado lista de validación, ya sabes que la lista de validación tiene eso, cobertura, y has agregado, tenés que agregarlo ahí. ¿Cómo te digo? Vaya, venís, y yo tengo lista de validación. Yo si pongo un nombre XX, no me va a dejar pasar la lista de validación. Mira. Entonces, si yo quito la lista de validación, ah, entonces sí me va a dejar pasar el nombre XX. Y el nombre XX, si te das cuenta, acá no está. Pero si yo agregara, en vez de Sofía, pongo XX, mira, X no sé dónde se va a poner, por eso yo lo tengo que volver a ordenar. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Acá, realmente, yo les recomiendo buscar, hay otras opciones de buscar, ¿verdad? Pero esta te puede sacar de datos, siempre y cuando tengas la lista de validación, no hay ningún problema. Mira. lista. Y acá está la lista de validación y chévere. ¿Estamos con el primer ejemplo? Vamos a pasar a la ficha buscar dos. Vaya, esta es una data, mira, es un poco más grande. Vaya, pero tiene, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco campos o vectores. Vaya, venimos y armamos nuestro pequeño formulario de búsqueda, ¿verdad? Yo te voy a dar el apellido acá y me vas a conseguir todos los datos que están ahí, ¿verdad? Nombre, código, etcétera. Entonces, el apellido, bueno, si querés hacer una lista de validación, lo primero que tienes que hacer es verificar si esto tiene repetidos, ¿verdad? No sé si tiene repetidos, ¿verdad? Inicio, formato condicional, reglas para marcar y acá valores duplicados. Este, bueno, de suerte no tiene, mira, pero si ponele, eh, tuviera dos acuñas. Ahí sí, mira, entonces, acá has elegido el apellido como, eh, búsqueda, pero podías haber elegido el nombre, entonces, el código, pongámoslo primero con código, con código. Yo elijo el código y te voy a dar nombre, apellido, ¿ya? Ya cambié, mira, los códigos, ya sabes, no están repetidos, mira, entonces, vengo yo y no le voy a poner lista de validación porque son muchos códigos, entonces, yo voy a elegir el código P001, vale, y acá, donde dice nombre, voy a poner igual, buscar, y le digo, el valor buscado es la celda H2, punto y coma, el vector de comparación es, ese es un código el que me han dado, entonces, voy a ir a buscar en los códigos, mira, como es bastante largo, pues, ni modo, tenés que marcarla toda, mira, punto y coma, y, ¿qué te están pidiendo? el nombre, marcas el nombre, marcas el nombre, mira, punto y coma, y te das cuenta, ahí está, mira, valor dado, un código, vas a irlo a buscar en todos los códigos y me traes el nombre, y ahí está, mira, José María, el P, P001, ahora, hay que tener cuidado y hay que ordenar, ya, datos, y ordenar, mira, bueno, veamos, José María, el nombre, mira, vale, vale, ahora, ¿qué pasa si están ordenados al revés? Nada, ve, nada, ND, ND quiere decir que no lo encontró, realmente, sí está, mira, pero no lo encontró, porque él hace un sorteo de, de inicio, vale, ahora, si querés, anclas la fórmula, ¿qué vas a anclar? Vaya, mira, para no andar con tanto cuento, como dicen ahí, voy a anclar el valor buscado, F4, ya el código no se va a mover, y voy a anclar la referencia de código y la de nombre, cuando digo referencia, es el rango, mira, código desde la A2 hasta la A27, y nombre, bueno, acá, fíjate bien, acá vamos a tener una situación, en el primero, sería nombre, pero realmente, en el segundo, va a ser apellido, entonces, la fórmula, de José María, control C, y enter abajo, la copio, F2, y él no se mueve, en lo que anclé, valor buscado, sí, lo voy a ocupar, porque es código, vector de comparación, que me va a ir a buscar, todos los códigos, está bien, pero el campo, nombre, no, oye, es apellido, bueno, entonces, como ya, ya sabes, verdad, así que, para no estar marcando, lo morado, este, como es el apellido, le das clic aquí, mira, al recuadro, marcado de la zona, y clic, lo anclas, y te lo moves para acá, esa es una, y si no, pues, habría que haber escrito, en vez de la C, dos, solo la B, y la otra B, veintisiete, es más fácil esto, verdad, vaya, la otra es esta, mira, ya te voy a, vamos a ver el otro ejemplo, bueno, sí, acá, vaya, mira, cuando son, datos grandes, yo lo que te sugiero, es esto, mira, a código, le voy a quitar, el, la O, tildada, yo no te recomiendo, que ocupes tildes, pero es cosa tuya, entonces, me sale mejor, ponerle nombre, a todo esto, mira, entonces, controlé, y marco toda la data, los valores, mira, lo voy a hacer chiquito, mira, he marcado la data, dice, a ver, mira, controlé, me vengo a fórmulas, y me vengo a crear, desde la selección, y le digo, que solo me cree los nombres, de la fila superior, mira, y aceptar, estamos, entonces, yo ya tengo acá los nombres, ¿cuáles nombres? los dos, los de los campos, mira, entonces, cuando a mí me pidan buscar teléfono, mira, bueno, ahí lo puse con, con E, mira, teléfono, mira, ya me marcó la data, entonces, trabajar con referencias, a veces, no conviene, cuando es muy grande, igual, y voy a buscar, ¿qué? Valor, a buscar, es el código que me dan, ya sabes, ahí está, y si quieres lo anclar, bueno, bueno, punto y coma, y eso lo vas a ir a buscar, ese código, lo vas a ir a buscar, en, los códigos, ahí está, mira, lo vas a ir a buscar, al campo código, mira, allá te lo marcó, punto y coma, y, ¿quieres que te devuelva el qué? teléfono, mira, y quieres que te devuelva el teléfono, entonces, buscar, la estoy ocupando, primero, con una referencia, ver, el valor buscado, y de ahí, le di, ocupo nombre, verá, nombre de rangos, es más fácil, enter, vaya, hoy voy a buscar, el, distrito, igual, buscar, valor buscado, es ese, si quieres, lo ancla, punto y coma, eso lo va a ir a buscar, dentro de los códigos, ¿verdad? Códigos, ¿qué es? Ese es el vector de comparación, ajá, ¿y qué quieres que te devuelva? Ah, bueno, creo que me devuelva el distrito, distrito, ahí está, mira, distrito, mira, aquí está, y quieres que te devuelva el distrito, punto y coma, entonces ahí están las tres cosas que necesitas buscar, valor dado, dónde lo va a ir a buscar, y que te devuelve, entonces el buscar lo que hace es que se ubica acá, en donde está el P1, y está a la disposición, todos los campos que están hacia adelante, para que le pidas, y ahí está, mira, lo hemos trabajado con referencia, anclada, y lo hemos trabajado con nombres, ¿verdad? Es más fácil, ahí es cosa de cada quien. ¿Qué les parece trabajar esto con nombres? A ver, ahí ustedes pueden trabajarlo como quieran, ¿verdad? Me parece bien, solo que me gustaría que repitiera, ¿cómo lo hizo? Era marcando todo el cuadro, y después se fue a fórmula, ¿verdad? Sí, vaya, los nombres es así, ¿verdad? Vengo yo, y puedo marcar primero todos los datos de código, no incluyo la cabecera, esa es una, marco todos los datos de código, ¿verdad? Vale, mira, los marqué, ¿verdad? Y, le puedo escribir arriba, en el cuadro de nombres, código, pero, lo voy a borrar, para explicarlo nuevamente, ¿verdad? Administrador de nombres, y mira, lo voy a borrar, va, lo borré, no hay nombre, vaya, los nombres los puedes escribir así, mira, marcas los datos del código, ¿verdad? Los marco, y, en el cuadro de nombres, arriba, pongo el nombre que le voy a poner a ese rango, código, a mí me gusta trabajar con mayúsculas, los nombres, código, ustedes ahí vean, pero, los nombres de rango no pueden llevar espacio, siempre va a ser una palabra, ah, junta, o si quieres dejar un espacio, sería guión bajo, y la otra, por ejemplo, si hubieran dos códigos, ¿verdad? Código, guión bajo, uno, código guión bajo, dos, esa es la primera manera de hacerlo, uno por uno, mira, la otra es, y ahí es el nombre, mira, y así vas a hacer uno por uno, mira, voy a marcar el otro, mira, aquí, mira, apellido, lo marco, y ahí, apellido, y entre, y así, uno por uno, pero, me agarro la escena, entonces, lo borro, y mejor vengo, y marco toda la data, clic, controlé, y marco toda la data, me voy a fórmulas, fórmulas, nombres definidos, crear desde la selección, y, solo va a dejarle, cheque a lo que dice, fila superior, le va a poner de nombre, las leyendas que están arriba, que son los mismos nombres de los campos, clic, y ahí ya están todos, mira, se los hace, ojo, si hubiera habido ahí, nombre, del, de la persona, por ejemplo, acá, verá, nombre del empleado, acá en el nombre, te le hubiera puesto, nombre, guión bajo, del, guión bajo, espacio, del empleado, y con eso ya hicimos los nombres, mira, aquí están, vuelven a, los nombres, cuando los borras, las fórmulas, pierden su valor, ¿verdad?, porque desaparece el nombre, al volverlos a hacer, y se llaman igual, vuelven a ubicarse la fórmula, es mucho más fácil trabajar con nombres, bueno, vamos al tercer ejemplo, en el tercer ejemplo, tenemos, este, este cuadrito, ¿verdad?, vaya, mira, tiene su correlativo, código, artículo, y precio, digamos que tiene cuatro campos, ahí está otra vez, código, mira, código, con tilde, bueno, eh, te dan el código, y vas a, vas a entregar, eh, la de, el artículo, y, y el precio, ¿ya?, entonces venís, y, sí, como es chiquita la data, la puedes hacer con referencias, ¿verdad?, y como es con referencias, y te dan el código, A001, ok, pongamos en vez de 1, pongamos el A00A010, va, podemos igual, buscar, me dan el código, punto y coma, ese código lo voy a buscar, donde están los demás códigos, punto y coma, y te voy a traer el artículo, por eso marco dos campos, ¿verdad?, dos vectores, bien, ahí está, mira, calcetines, ahora, la vamos a volver a hacer, igual, buscar, te doy el código, punto y coma, lo vas a ir a buscar en los demás códigos, punto y coma, y me vas a traer el precio, este, entonces, no he anclado nada, porque solo son dos, dos, o sea, no estoy copiando, pues solo son dos, dos cosas que estoy buscando, porque la data es pequeña, ahora, ¿lo querés hacer esto con un nombre?, bueno, entonces, los campos que solo estás ocupando, son estos tres, n no sirve para nada, ahora, ¿qué pasa?, esto si te das cuenta, ya estaba ordenado, pero, lo primero que tienes que hacer, es ordenar tu data, dato, y ordenar esto, vas a ordenar, en base al código, no vas a ordenar, en base a esto, porque, ¿qué tal si esto estuviera al revés?, estuvieran, en vez de, en ascendente, descendente, o sea, aquí está en ascendente, pero esto si lo hubiera dado vuelta, no vas a ordenar en base a camisa, ¿por qué?, porque estás buscando en base a este, en base al amarillo, estás buscando, entonces, siempre tienes que tener en cuenta, que vas a ordenar, este dato, primero, bueno, si querés, opones la función buscar, y después ordenar, pero, vas, ya sabes, de que tienes que ordenar, en forma ascendente, ahora, si querés hacerlo con nombres, pues perfecto, marcas la data, mira, solo he marcado ese, no el anterior, fórmulas, crear desde la selección, y fila superior, y ahí tengo ya, código, artículo, y acá, pero fíjate que este código se repite, porque allá teníamos otro, mira, código con mayúscula, hay que ver cuál de los dos códigos va a agarrar, este, porque en el anterior había un código también, ah, código minúsculo, hay que tener cuidado con esto, y acá, mira, vamos a poner buscar, el valor dado, es este, y me vas a ir, a ese, ese código lo vas a ir a buscar, en los demás códigos, y acá, mira, acá te dice, cuál código, es el que estás ocupando, código, hoja de cálculo, sería el que estás ocupando, hay que tener mucho cuidado con cuál código, porque si has hecho dos, ¿verdad? y en este caso es el de mayúscula, mira, la hoja de cálculo, buscar tres, es la pestaña que se llama buscar tres, mira, estoy en la hoja, buscar tres, y ahí hay un nombre que se llama código, ese es el que yo estoy ocupando, punto y coma, y ahora, ¿qué me están, qué me vas a devolver? Artículo, artículo, ahí está, mira, el otro nombre, mira, te doy el código, lo vas a ir a buscar en los códigos, y me devolves el artículo, enter, y ahí está, ¿verdad? Esto, como todo funciona, si querés lo copiar, si no, la volvemos a construir, igual, buscar, te doy el código, punto y coma, lo vas a ir a buscar en los códigos, ¿cuál código? Ah, en este, mira, como lo reconozco, porque dice, está en mayúscula, aquí existen, en este libro, existen dos nombres códigos, pero uno está en la hoja, buscar tres, y otro está en la hoja, buscar dos, uno es en mayúscula, y otro en mayúscula, por lo tanto, aunque sean los dos en mayúscula, pero son dos diferentes, porque están en hojas diferentes, para el código, y, me vas a devolver el, precio, y, ahí está, mira, 8B, calcetines 8, ¿cuál era este? Si le cambias a 8, a 10, ahí está, cambia, ahora, ya no existe el código 10, mira, ahí está el detalle, que buscar en el fondo, buscar en el fondo, no es una búsqueda exacta, aquí están las pequeñas deficiencias de buscar, mira, o sea, mientras te esté todo, te va a servir, pero buscar no es una búsqueda exacta, hay que tener cuidado con esto, ya vas a ver, más adelante, vas a aprender en este curso, que hay otras funciones de buscar, un poco más poderosas, sin embargo, buscar también, tiene, digamos, si lo ves así, dentro de su poder, o dentro de su atarraya, este, es idóneo para ciertos procesos, pues, cuando estás seguro, que esta data va a tener todos los datos, y no va a faltar nada, entonces, buscar b es perfecta, buscar esta sola, es perfecta, y ¿cómo te puedes asegurar eso? Bueno, hay métodos de que te puedes asegurar, que aquí siempre van a haber datos, veamos este, mira, este ejemplo, si te diste cuenta, buscar tiene dos maneras de ocuparse, como vector, y como columna, como vector, ¿verdad? que es columna, es marcar columna, y campo, columna y campo, y la otra es como matriz, nosotros hemos estado marcando una cosa, y marcando otra, mira, y en este campo, aquí se puede apreciar, apreciar mejor, mira, marco un campo, y marco otro, estos se llaman vectores, ¿ya? Pueden estar juntos a la par, pero aquí se puede ver bien, que están separados, porque en el ejemplo, este tres, como todo está junto, ¿verdad? A menos que ocupes código y precio, vector, te doy una parte del vector código, o sea, un código, pues, te doy un valor del vector código, y me devolvés, un registro que pertenece a ese, del vector precio, vaya, pero ahora lo vamos a ver de otra forma, aquí tenés dos campos en el fondo, mira, frecuencia, y color, ojo, no vayas a leer los colores que están pintados, sino que hay un campo que frecuencia, y estos son los valores, desde la celda 6 hasta la 10, y color desde la celda 6 hasta la 10, ¿verdad? Estos son valores, arriba son los nombres de los campos, venís, y acá, acá, mira, buscamos algo, ¿y qué? Vamos a buscar, vaya, mira, en buscar, hay dos maneras de darte el dato, una, en que yo lo escriba por acá, frecuencia, a, buscar, va, entonces yo a la par, pongo 4.19, ¿verdad? Esta, mira, acá, está lo que yo ando buscando, y la otra, es que buscar, puedes escribir directamente aquí, mira, lo que andas buscando, ¿verdad? Mira, buscar, y pongo el valor que busco, 4.19, ¿por qué es número? Va en número, y fuera letra, fuera entre comillas, va, mira, me va a ir a buscar en el campo frecuencia, ¿qué? Si te das cuenta, aquí cambió ya un poco la sintaxis de buscar, allá ocupamos una celda y dos columnas, dos vectores, aquí ocupas una celda o un valor, que es lo mismo, pero ocupas una matriz, mira, si te das cuenta, la matriz es todo del área, la matriz es tanto el campo que contiene lo que buscas, como el que querés dar, entonces esta es la forma de matriz, mira, marcar toda la data, ¿verdad? Vaya, ahora, es anaranjado, 4.14, ahora, lo mismo voy a hacer a la par, mira, igual, buscar, le digo el valor buscado, y lo va a ir a buscar en la matriz, ya no digo vector, lo voy a ir a buscar en la matriz, matriz es marcar todo, ¿verdad? para que veas que buscan los dos ve, rojo y rojo, entonces, vector es cuando marcas uno y marcas otro, y matriz es cuando marcas todo, y lo vas a ver así, cuando buscarla, estás ocupando en matriz, es valor dado, y marcas toda la matriz, en cambio, cuando lo ocupas como vector, aquí ve, lo ocupas, es así, marca valor dado, marcas un lugar, y marcas otro, al final, es la misma, la misma respuesta que te va a dar, va, entonces venís, y tenés esto, mira, abajo, es lo mismo ejemplo, frecuencia a buscar, y el color, frecuencia a buscar, 5.77, frecuencia a buscar, este, y me da verde, ¿verdad? entonces vengo yo, ojo, me está dando el valor de la letra, no el valor de relleno, ¿verdad? ¿y qué hemos hecho ahí? hemos hecho esto, igual, buscar, valor dado, punto y coma, y en esta matriz, y ahí está, mira, la única diferencia es que, eh, marca, marca asesor, pero en el fondo es lo mismo, pues, bueno, vamos a, el otro ejemplo, mira, bueno, te van a dar, este, este ejemplo está en forma, horizontal, mira, lo está en horizontal, y si te das cuenta, los otros estaban en vertical, mira, vertical, y horizontal, mira, ¿verdad? pero en este, horizontal, vaya, entonces, si te das cuenta, te van a dar el código, ajá, los códigos los vas a buscar para allá, ¿verdad? y te vas a devolver, ¿qué? descripción y existencia también para allá, mira, entonces, eh, acá, va, es la misma metodología, igual, buscar, ¿qué busco? bueno, este, el valor, ese código que me da, punto y coma, ok, ¿en dónde lo voy a buscar? bueno, los códigos, ¿en dónde los iría a buscar? en la parte, los códigos, mira, no importa, cómo esté el dato, sino que hay que tener cuidado, eh, de que marcas, ok, ¿qué quiere decir? que buscar, busca vertical, y horizontal, sí, buscar, busca, en ambas formas, bueno, punto y coma, veamos, que, ah, la descripción, ¿verdad? vaya, mira, vaya, punto y coma, y, ¿qué es lo que voy a devolver? la descripción, ahí están los tres valores, el, valor buscado, que lo va a ir a buscar, en los códigos, y, te devuelve, eh, la descripción, de encontrarse, ¿verdad? y, ahí te sale, que es, regulador de voltaje, cambiamos el código, 1040, 1045, bueno, no existe, bueno, 1045, no existe, mira, pero, ¿qué pasa? hay que tener cuidado, ¿verdad? es, con esto, mira, eh, buscar, V, perdón, buscar nada más, este, no, te da valores, o sea, trae valores aproximados, hay que tener cuidado con esto, 1040, mira, es alfombra azul, 1040, así, y, igual, vamos a buscar, lo que es la existencia, buscar, valor dado, punto y coma, lo busca aquí, punto y coma, y te va a dar, eso, mira, aquí estoy trabajando, con campo separado, mira, entonces, limitantes, de buscar, es, que, eh, cuando no encuentra, un valor exacto, te trae, el que está más cerca, entonces, no es lo mismo, harina de arroz, que harina de maíz, verdad, o harina de trigo, al final, es harina, pero, eh, de qué, a saber, hay que tener cuidado, por ejemplo, 10, 10, funciona, ajá, y, qué tal, si yo tuviera, un 10, 15, ahí está, y si tengo un 10, 15, te lo, te lo, no te lo reconocería, bueno, habría que ver si lo ordena o no, verdad, pero 10, 18, digamos, verdad, 10, 15, no está, entonces, 10, 18, habría que chequear, y cambiamos la existencia, veamos si en vivo lo ordena, bueno, entonces, sí, en vivo lo ordena, verdad, te lo reconoce, si queda estacionado ahí, pero, eh, si aquí, en vez de 10, 20, pusiera 10, 15, mira cómo cambia, ahora, pero, pero, ¿por qué así? Por el orden, pero, recordá, de que para ordenar, acá, de esta manera, puede venirle a dar este, sor, o sea, será lo mismo ordenar, vertical o horizontal, cambia, si de alguna manera, acá, ¿qué tendrías que hacer? Mira, yo tendría que seleccionar, todo esto, ok, mira, mira todo lo que hay que hacer, solo para, ordenar una cosa, para pasar el 15, antes del 18, control C, por ahí, ah, por aquí hay ejemplos, mira, pero no voy a agarrar ninguno de esos, si es malo, voy a borrar, porque no sé qué están haciendo por ahí, y, eliminar, vaya, mira, solo para ordenar, control E, control C, y voy a copiar a la par, y voy a pegar, pero de forma diferente, apilada, mira, y le voy a decir que lo voy a transponer, vaya, mira, entonces, transpuse, y ahora, si puedo ordenar, y mi base de búsqueda, es código de artículo, ya, aquí, mira, aquí, ordeno, y me tiene que pasar el 15 de primero, mira, me lo pasó, mira, ahora, esto mismo, control E, lo copio, control C, y vengo acá, y acá, lo pego, y, transpuesto, porque allá está vertical, y aquí está horizontal, y hoy sí, mira, ojo, como ya está ordenado, el 1018, sí va a ser lo que tiene que ser, mira, y el 1015, pues, ahí está, hay que tener cuidado con esto, entonces, la verdad es que, hay una función, que busca horizontal, y es la buscar, H, ya, entonces, con esta tiene limitantes, y, y con eso, sí, sí, te puedes meter golf, ¿qué hay que hacer? Esto, mira, si tenés aquí, vas a poner buscar, y haces cambios, en el valor buscado, o sea, en el amarillo, vas a tener que copiar, y transponer, y después volver a hacer, sobre tus datos horizontales, copiar y transponer, solo para eso, ahora, si cambiaste la descripción, no, ¿verdad? Esto, esto que está en blanco, no, hay que tener cuidado con eso, realmente, este, como te digo, mientras, si esto estuviera escrito en piedra, y acá, siempre va a venir estos datos así, y no tengo posibilidades de que, se vayan a mover, con buscarlo completo, pero si no, sí, y eso de estar haciendo esto, mira, dándole vuelta, y después volvéndolo a arreglar, al mismo posición inicial, pues tampoco, ¿verdad? Vaya, mira, esto, mira, vaya, mirala, en forma de matriz, vas a ver cómo trabaja, buscar, vaya, mira, en matriz, acá, acá te lo voy a explicar, en matriz, y en vector, realmente, veamos, acá, mira, me dan el código, ok, y aquí yo sé que marco, marco este, y marco el otro, vaya, venimos y ponemos ahí, buscar, ¿verdad? valor buscado, punto y coma, y le digo que todo eso, mira, me lo busque, acá, y marco todo, pero no la cabecera, ¿ah? ¿qué me dio? le doy el código a 10, y marco todo, me da un número 10, ¿qué me está dando? 10, es el dólar, el dinero, mira, entonces, si yo achisco esto, y si yo estoy, yo estoy seguro, que tengo el 10, ¿verdad? te das cuenta, que como matriz, como matriz, se comporta diferente, eso, entonces, eh, buscar, es mejor trabajarla, así, que marcas lo que querés, vale, ahora veamos, esto de, de las matrices, de, en forma vectorial, buscar B, es campeón, ¿verdad? pero en matriz, es esto, tu matriz va a ser esta, mira, matriz es formar, formar parejas, eso quiere decir matriz, igual, la celda esa, concatenada, a esta, vaya, si yo formara parejas, ojo, aquí no estoy hablando de celda, lo que estoy haciendo, sino que de valores, ¿verdad? mira, el valor de la fila esta, aquí, mi matriz es letras y a número, a cada letra le toca un número, si quieres verlo así, o si quieres verlo así, que a cada número le toca una letra, entonces sería así, mira, no es lo mismo, Chana que Juana, igual, esto concatenado con esto, mira, no es lo mismo, el primer valor, ya vas a ver, no es lo mismo, el primer valor, en esto, o sea, ya vas a ver, a1, no es lo mismo, que 1a, e2, no es lo mismo, que 2e, si te das cuenta, la interpretación de los valores, puede cambiar, ¿verdad? Pero, en la matriz, depende cómo la quieras leer, así vas a identificar, arriba, y está el acrónimo, ¿verdad? Buscar en la matriz escribiendo la función, vaya, ok, si yo busco la letra A, la letra A le toca el 1, y si yo busco en la letra D, ¿qué le tocaría a la B? ¿A? No hay B, sino que hay una letra E, ¿ya? ¿Ya? O sea, las letras son estas, entonces acá yo no puedo estar inventando, ¿verdad? Sino que yo pongo a la letra E, le toca el valor 2, es lo mismo, lo que estoy formando acá, son parejas, por ejemplo, en la letra O, bueno, la U mejor, a la U le toca el 5, ¿ya? va, pero es como lo que harán ver, ahora, buscar en forma matricial, se escribe así, mira, y ustedes van a oír hablar más adelante, o no sé si han oído aumentar, estas funciones que van, unos valores entre corchetes, entre corchetes, es definir pareja, sería así, cinco letras, punto y coma, las letras van separadas por coma, eso sí, o sea, cinco letras serían como cinco casilleros, ¿verdad? Un casillero o valores, valor 1, 2, 3, 4, punto y coma, al valor 1, le pertenece el primer elemento, al valor E, le pertenece el segundo, y así vas formando esto, mira, entonces las funciones matriciales se ocupan poco, pero son superpoderosas, entonces la combinación de A1, perdón, la combinación del valor este, o sea, esta pareja, voy a trabajar con las parejas rojas, la combinación de las parejas rojas, está escrita en la celda A1, en la celda A1, está escrita la función matricial, para que me dé el resultado cinco, vas a dar cuenta, o sea, ¿qué quiere decir? La fórmula realmente no está ahí, sino que ahí voy a escribir, la clave, y la clave sería el valor, vas a ver, otras palabras, cuando yo escriba un valor en la celda A1, donde está la U, eso lo va a ir a buscar a la matriz, si está en la matriz ese valor, va a buscar la pareja, y me va a devolver la pareja, la pareja sería donde dice número, por ejemplo, si yo acá pongo la letra I, me va a ir a buscar el 3, entonces la función matricial se digita así, para formar los valores, en sí esto no se llama valor, esto es un array, un array es un arreglo, un arreglo es que se va a llamar matriz, todo el casillero, ese casillero está dividido en dos, uno son letras, y otro son números, ¿ya? entonces la primera parte de la matriz o el casillero, es la letra A, y cuando yo escriba A, pues me vas a dar el valor 1, pues yo aquí podría poner, en vez de A, podría poner viajes, por ejemplo, puedo poner, Apulo, ya, es verdad, acá ya cambió, mira, porque acá, en vez de A, tengo que poner Apulo, entonces yo puedo ir haciendo excursiones, mira, cuando ponga Apulo, me va a dar el BUS1, ¿ya? entonces ahí, ahí uno tiene que darle las aplicaciones, por ejemplo, si yo aquí pongo destino, ¿verdad? en vez de letra, pongo destinos, mira, destinos, y en vez de números, pongo BUS, el destino 1 es Apulo, el destino 2 es, mar, el destino 3 es, vol, volcán, el destino 4 es, metro, y el destino 5 es, centro, va, mira, entonces yo estoy haciendo excursiones, entonces, viene la gente, me dice, yo voy a ir Apulo, váyase al BUS1, o yo puedo poner aquí cualquier buses, voy a poner el BUS11, 12, 13, 14, 15, entonces cuando vos estás haciendo la función, la vas a poner a donde querer resultar, poner el resultado, acá, mira, entonces donde dice Apulo, ya está Apulo, en donde dice el otro mar, mira, mar, la I sería Volcán, la otra sería Metro, la otra sería, centro, va, mira, entonces, usted para donde va Apulo, usted va para donde va al centro, hay que, hay que, hay que pulir más esto, ¿verdad? Centro, entonces aquí nosotros podemos ir, armando esto, mira, mar, dos, ya, entonces esta función, hay otras funciones parecidas a esta, pero esto es así, lo que escribas en la celda, el formato es celda, lo que escribas en la celda, A1, y ahí puedes poner cualquier celda, los posibles resultados son estos, y ahí comenzás a hacer eso, entonces yo sé que hacer esto, que es un poco complicado, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el valor buscado? Mira, el valor buscado es este, mira, destino, y cuál es el valor, eh, de que te va a devolver el bus, valor buscado es mar, que te va a devolver el dos, valor buscado es volcán, que te va a devolver el tres, vaya, veamos, igual, buscar, ajá, valor buscado, Apulo, punto y coma, ¿y dónde lo va a ir a buscar? Aquí, bueno, aquí tendríamos que marcar todo, ¿ya? Entonces, esta función es así, hay, hay, hay otras alternativas, ¿verdad? Mira, ahí está, pero nadie te va a marcar acá, ¿verdad? Por lo general, el valor buscado es así, mira, destino, ¿verdad? y aquí vas a poner destino a Apulo, vas a hacer una lista, venís, y te pones en datos, validación, lista, y, como la lista no se repite, ¿verdad? Aquí está, mira, hay tantos cinco destinos, mira, ok, y, y acá, vos le vas a poner, ¿en qué bus vas? Ok, venís y, elegís, volcán, ok, ¿en qué bus me voy? Igual, buscar, punto, eh, valor buscado es este, volcán, mira, esa sería la, la A1, de acá, punto y coma, ok, y la matriz, ¿dónde va a ir a buscar? Ah, aquí haces el aparejamiento, mira, aquí, mira, la matriz estás marcando, cuando marcas las dos, le estás diciendo, a la A le corresponde el 1, a la L le corresponde el otro, o sea, en otras palabras, a Apulo el bus 1, a Amar el bus 2, punto y coma, así trabaja, en matriz, buscar, y ahí está ya, mira, ok, ¿para dónde va? Centro, bueno, habría que escribir bien ahí, pero esta es la filosofía, ok, tenés un valor, y la matriz es esta, entonces, esto ya escrito en español, aquí está la fórmula, hay una función que se llama elegir, que hace algo parecido a esto, y es un poco más fácil que esta cosa, entonces, estamos como, como trabaja buscar en matriz, pero en el fondo es lo mismo, puedes hacer un cuadro acá, y le puedes decir, el valor buscado es acá, y el destino es este, perdón, el destino es acá, que el mismo valor buscado, y el bus es este, ¿verdad? en forma de matriz, y agarré la dos, y veamos, la otra sería así, mira, bueno, la, la otra sería, así como la hemos hecho aquí, mira, este, aquí lo he agarrado de una sola vez, de matriz, mira, busca la frecuencia, en, todo ese, puño de datos, y, abajo, lo mismo, mira, y arriba, aquí a la par, también, entonces, matrizial, ya, escrita en lenguaje que nosotros queremos ver, sería así, es un poco complejo, ¿verdad? Por ejemplo, si mar, no quieres que lo escriban acá, en el A2, acá, acá le cambia donde quieres que esté, por ejemplo, si quieres que esté, en, no sé qué, celda H4, ahí está, pero siempre vas a tener que, ¿verdad? Ojo, ojo, si no querés matriz, o sea, en esto, mira, si no querés esto, vas a tener que, depender de esto, pero, siento que es más fácil trabajarla con esos cuadros, así, bueno, entonces, esta sería la, la, la función buscar, ya van a ver que hay alternativas diferentes, de mañana comenzamos a ver, lo importante es que buscarlo, sepan ocupar así, mira, valor dado, valor a buscar, valor, que te va a dar, valor dado, valor, donde lo va a ir a buscar, y valor que te devuelve, estamos con la función buscar, realmente, como matriz, este, vectorial, así, este, buscar, créame que tal vez una vez en la vida lo van a ocupar, o dos, pero, eh, como te digo, hay otras funciones que hacen eso, ¿verdad? veamos, voy a chequear algo, en la plataforma, está el tema de buscar, aquí está, mira, buscar, y buscar tiene un pequeño video también, ¿verdad? pero eso ya lo evacuamos, solo te, te lo enseño en forma de buscar de columnas, ¿ya? ahí te lo mostré como con cinco ejemplos, y más adelante tiene su laboratorio, mira, mira, buscar es una parte de función de, de búsqueda y referencia, ¿verdad? ¿verdad? ahí están, eh, bueno, cuatro, entonces, evaluar si puedes ver el laboratorio y hacerlo, y si no, pues después, sería entonces por el momento todo, y nos veríamos hasta mañana, ya van a ver, cuando aprendan las tres a buscar, van a darse cuenta cuál van a ocupar, y en qué casos, bueno, sería esta mañana, entonces, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes, para mejorar,